¡Firmes! ¡Ya! ¡Salen! ¡Salen! ¡Ya! ¡Absoluto silencio! Solo la comandante debe escucharse la voz. ¡Firmes! ¡Ya! ¡Mascar el brazo! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Firmes! Detonélo. Voy a hablar. Espero que viene una mamá. ¡Firmes! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rompea la silencio. Una por uno! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Háganlo bien! ¡Ya! 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 ¡Firmes! 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 ¡YK! ¡No! ¡Ya! ¡Señor! ¡Firmes! Viendo al frente, viendo al frente. Cuídeme la línea de braseo. ¡Alto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a costar a la izquierda! ¡Ya! ¡Un, dos! ¡Alto! ¡Ya! ¡Vamos a costar a la derecha! ¡Ya! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a ver los lagos! ¡Ya! ¡Tapeles! ¡De la izquierda! ¡Ya! ¡Tapeles! ¡De la izquierda! ¡Ya! Cuidame ese desplante Cuidame la línea Braseo Cuidado Rosa 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 ¡Gracias!